Vale, su fusil azul No es el bueno, pero no pasa nada ¡Ay, ay, ay! Me ha muerto ¡Pero bueno! ¿Cómo estoy vivo? Estaba a una bala cuando me he metido al túnel ¡Madre mía! Bueno, pues no No me voy a quejar por seguir vivo Vamos a ver si encontramos escudos, escopetas Sobre todo, que es lo que me falta Pistola, ahí te quedas Los huevos es que ni los voy a pillar Porque para que me den cinco de escudo Como parte que estoy solo aquí Esperamos un poco y pillamos Unas minis o lo que sea Ojo verde, perfecto Con una pump Y algo de escudos Me da igual que escudo Ya vamos bien Una pump Y ahorita sí Vale Mucho mejor Ese fusil bueno me lo llevo Mirando a ver si salen minis por aquí Bueno, me sirve este Vale, dime por favor unas minis No, objeto Lanzagranadas De acuerdo, lanzagranadas También Arma que ha vuelto Por lo de Pascua Vale, haces así Tiras un huevo Venga Soy yo o eso ha sido nuevo Antes no rebotaba así, ¿cierto? Creo que no Creo que antes no rebotaba así Voy a tirar otro What? Boom Pero Es con el fusil a esta distancia Es complicado Dar las balas Y el pavo ese me ha reventado De una manera absurdísima En fin Creo que está justo al otro lado Mierda Vale ¿Qué cojones? Por cierto Cuando veis a un tío Con ese Con ese escopeta Lo mejor que podéis hacer Es esconderos Bueno, esconderos no Alejaros Y es que es una mierda O sea, no hacen nada Ese distancia Sin su fusil Opción de 50 Lanzamisiles ¿Veis? Por ejemplo El lanzamisiles ¿Estará mejor O estará peor Ahora mismo? Hola Tú la zona ¿Qué cojones? Me lanzo con ese Con ese cañón Si no estoy muerto ¿Cuándo ha rentado El lanzagranadas Ha estado muy bien Durante muchas temporadas Hay temporadas Que lo han erfeado Otros que lo han mejorado Pero ha habido Muchas temporadas En las que estaba Literalmente OP Llevar el Lanzagranadas Cada X tiempo Es como que han ido Cambiando también La manera En la que funciona Es decir Pues si Rebota de X manera O Ay Pero Quiere enganchar No Uy, menos mal Me acaba de rentar Llevar el paracaídas Porque iba a morir 34 de vida A esta altura Yo creo que me muero Hostia Aquí no está el Zeppelin Han derribado El Zeppelin De aquí Oh no Este era mi sitio Favorito De esta temporada Estaba cayendo aquí En torneos En partidas En todo Mira, no veo nada ¿Qué cojones? Se ha muerto Qué raro Se me hace jugar Sin el subfusil De verdad Ir con la PAM Y sin el subfusil Es horrible De hecho Probablemente Debería llevar Otra escopeta Para hacer esto Voy a hacerlo No he entendido Muy bien Qué es lo que Me cabe Me cagué encima Vaya reventazo Han pillado el bus Han pillado el bus A ver cuánto le quito Con lo que tarda en explotar Es en Estas que le doy ¿Sabes? Lo que sí puede estar muy bien Con el lanzagranabas Es para Pegar a gente Como ese tío Que está metida en arroz Casi se mete Y bueno Por ejemplo Ahí está escondido A ver No sé si habré calculado bien ¿Te doy? ¡No le he dado! ¿Cómo? Dios, es que El rebote es horrible Estoy más muerto Creo Vale, vale, vale Me acostumbro a que llevo esta escopeta Y por eso estoy cambiando Todo el rato Al auge Pero bueno Te complica bastante El darle Creo que es mucho más fiable Llevar el lanzamisiles Que apuntas exactamente Donde quieres Y el misil va ahí Y el tío tiene que salir A ver Supongo que si le pillas el truco Otra vez al lanzagranada Si apuntas bien Y le va perfecto la granada Pues también puede servir No es tan potente Si explotase después del primer rebote Como la última vez que lo pusieron Estaría muy fuerte Pero como no es el caso Igual combinarlo A mí es que rebote en el coche Y chao A darle a vehículos no sirve Ha quedado clarísimo Ay su madre Wow No he muerto de milagro Que rata tú Se puede venir la primera victoria Con el jetpack Y el lanzagranadas ¿Veis? Por ejemplo aquí no podría subir Tendría que venir por aquí Y rodearlo Pero imaginaos que es una montaña Que tienes que dar toda una vuelta Para subir Pues haces así Y subes Y está bien Y de hecho Lo bueno que tienes Es que puedes subir Mientras Estás disparando ¿No? Que tiene ese punto fuerte Yo no me fío Tiro una de estas Parece que en ese arbusto No hay nadie Ah ¿Y eso? ¿Quién fue eso? Aquí tiene que haber uno No me jodas Vale ¿Tú qué haces ahí tío? Creo que no puede subir Por ese lado Si no tiene un jetpack ¿Verdad? ¡Sí!